de regreso con este gotero informativo Miguel Ayun fue presentado en Monterrey, llegó ayer el ayuno en excelente contratación para el equipo de los rayados del Monterrey. Mi ambición es ser un referente aquí, en medida de lo posible quedar plasmado en la historia también de de rayados, ¿No? Eh, llego aquí con un objetivo a mediano y largo plazo, no vengo pensando en en estar aquí un equis tiempo y después pues que sea lo que sea, ¿No? Me gustaría eh, quedar, quedar en la historia de de un club tan importante y para quedar en la historia creo que lo principal es ganar títulos, ¿No? Y ganando títulos todos estaremos más que satisfechos y más que felices, así que ese es el objetivo con el que llego aquí, eh, hacer historia y y y escribir mi nombre también en en la de este club. Lo primero, no, hasta el día de hoy, creo que no he dejado de formar parte de la selección, eh, eh, lucho cada cada día por estar ahí, después veremos con con el tiempo que decisión toma toma el Tata, eh, en cuanto a las convocatorias, yo vengo aquí principalmente por por lo que quiero lograr con con el club, eh, no no vengo pensando si va a ser un escalón o no para selección, sinceramente, vengo pensando que quiero ganar un título con 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 Monterrey, eh, y estoy enfocado meramente en eso, después lo demás será consecuencia de lo que va pasando. Y con respecto al Tata, creo que todos sabemos que es un técnico que tiene mucho recorrido, que ha dirigido a grandes clubes y grandes jugadores, eh, me parece que tiene muchas cosas que nos pueden aportar y que nos pueden venir muy bien a todos los que sean jugadores seleccionables, eh, así que aprovechar al máximo este tipo de entrenadores y a los que nos toque o a los que les toque estar en las convocatorias, tratar de de absorber lo más posible. Hablando de fluidez, de claridad de conceptos, ahí está la Juni, aquí está la caída. Otra vez. Que se dio Mourinho. La movieron el tapete otra vez, mira. Sí, sí. Literalmente. Y uno de los jugadores de hockey sobre hielo lo asiste para levantarlo al portugués que tuvo esta caída fuerte. Qué bueno que la leo, y te puedes matar en una de esas perotas. No, hombre, la menos, por supuesto. Sí. Fractura del brazo, ¿no? Cristiano cumple treinta y cuatro años este fenómeno fantástico del fútbol, un referente de la historia del fútbol, no únicamente del fútbol de esta época, sino de toda la historia del fútbol. Ahí está Cristiano cumpliendo treinta y cuatro años en plena madurez. Ejemplo en ese sentido, además. Sí. ¿Qué jugador está físicamente a los treinta y cuatro años como Cristiano? Este podría estarlo, debería estar mejor, cumple el mismo día, es más joven, estaba llamado a ser el sustituto de Messi, de Cristiano. Ya se le está pasando el tiempo. Y se aleja cada vez más de. 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 Ocho años menos que Cristiano y dijo lo que quiero de regalo es un metatarsiano sano. El quinto metatarsiano es. Y cumpleaños también George Hagi y también Carlos Teres. Y el famoso. Y Rafa Puente. Nuestro querido Rafa Puente. Rafa Puente. Rafa Puente cumpleaños hoy también Rafael Puente desde luego. James Harden metió, Harden perdón, metió cuarenta y cuatro puntos en la victoria de los Rockets sobre los soles veintisiete partidos consecutivos por encima de los treinta puntos de Harden que está también poniendo su nombre en la historia del NBA. Otra vez MVP. Sí, bueno, por lo menos a meterse en esa discusión, ¿no? Ya hace un par de temporadas que la barba está entre los mejores de la liga, ¿no? Sí. El equipo de México, los charros de Jalisco, perdió cinco una ante los Cardenales del ARA de Venezuela y va perdiendo ahora mismo tres a cero. No le están saliendo las cosas al equipo de los charros. Está jugando contra Cuba en este momento el charros de Jalisco en este torneo tan emblemático de la pelota en el continente americano. Y en duda sigue Messi para el partido contra el Real Madrid de mañana, el clásico de la Copa del Rey, pero entrenó normalmente el día de hoy, con normalidad el día de hoy. Y entró a la convocatoria, finalmente hoy tenía que salir la convocatoria, Valverde previo al entrenamiento, había dicho, hay que verlo, nos queda una sesión, se hizo la sesión, lo pone en la convocatoria, era muy difícil pensar que Messi no estuviera, eso no confirma su titularidad para mañana, ¿no? Sí, vamos a ver, porque sin Messi, pues obviamente cambia el Barcelona, tiene un gran equipo como hace mucho tiempo, pero Messi siempre pone ese toque desequilibrante, la magia, y pudiera no estar presente en este partido. Sí. También la importancia ahí de de saber si puedes jugar o no, saberlo realmente, o sea, las ganas de jugar indudables, pero a ese nivel imagínate lo que lo que afecta una lesión que se acreciente, ¿no? Entonces, la serenidad, que no es fácil encontrarla entre él y el cuerpo médico para decir, juegas o no juegas. Vamos a hablar con el doctor Gerardo Meraz, doctor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, cuéntanos, según tu opinión médica, ¿crees que juegue Messi el día de mañana? Hola, buenas tardes, Heriberto, Heriberto y todos los que están ahí en la mesa de radiofórmula, pues mira, el caso de Messi, yo estaba viendo el partido el domingo cuando le dan ese golpe en la parte interna del muslo, inmediatamente a mí hubieron dos cosas que me llamaron la atención, uno que Messi regresa a ahí al, con el cuerpo médico y le empiezan a dar un masaje bastante agresivo en la zona interna del muslo, entonces dije, bueno, si no tienen un diagnóstico, ¿por qué hacen ese tipo de tratamiento? Porque normalmente si es un golpe lo que tienes que hacer es sacar al jugador y aplicarle hielo hasta que eso se desinflame y se tenga después un diagnóstico preciso con resonancia magnética, no se tenía ningún diagnóstico y eso pudo haber agravado el problema porque genera más calor y genera inflamación en esa zona, imagínate si el golpe le ocasionó no solamente la condición muscular, que eso parece ser que fue lo que al final de cuentas resultó una condición simple en el muslo, como cuando te dan un dormilón y los dos, tres días andas allá dolorido, pero nomás tienes inflamación, no hay ruptura de fibras musculares, pero si hubiera habido una ruptura muscular, pudo haber existido también el riesgo de agravar esa lesión con ese tipo de tratamientos que le dieron ahí en la cancha, porque hemos visto casos de que con un golpe así, muchas veces hay una ruptura fibular o desgarro muscular que le llamamos postraumático y a veces también se acompaña de un hematoma que el caso de Messi ya ha habido antecedentes de hematomas posterior a a golpes que le han propinado en el campo. Ahora, se lo llevaron con mucha calma, esperaron que se desinflamara y ya previo a lanzar los nombres de los que estarían convocados, se le hicieron pruebas médicas y las pasó sin ningún problema, pero aún así el entrenamiento que está llevando Messi es meramente de terapia, de relajación en el campo no se está forzando demasiado y creo que es el tratamiento ideal. Estoy prácticamente seguro que las pruebas no arrojan más que una simple construcción simple, pero sí me llama mucho la atención el tratamiento en cancha. Correcto doctor, muchas gracias por tus apuntes médicos del día de hoy. Un abrazo a la mesa, a Gómez Junco y el HH del deporte. Gracias Doc. Y a Ricardo Puch. Y a Ricardo Puch. Perfecto. Saludos. Gracias Doc, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Meraz en su participación en el programa. Vamos a ir contigo Marcelino en Toluca. Marcelino ya dieron gafetes a Tutiplén a los árbitros del fútbol mexicano. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca se entregaron treinta y cuatro gafetes FIFA para árbitros internacionales de la Federación Mexicana de Fútbol e incluyendo fútbol, asociación fútbol sala y también fútbol playa. Al finalizar el evento Arturo Bricio habló acerca de los avances del VAR y aclaran que el tema de la resistencia por parte de árbitros experimentados es un tema a nivel mundial y no exclusivo de México que aquí la aceptación ha sido bastante buena por parte de los silbantes. Aquí lo que se dijo al finalizar este evento sobre el VAR que ha tenido buena aceptación según lo que dice Arturo Bricio Carter. Pero el tema es el producto como tal, la tecnología como tal y la operación como tal por parte de los árbitros y los ex árbitros. Entonces, en ese sentido estamos muy satisfechos de lo que se ha conseguido. Pero, insisto, no nos deja el hecho de tener que seguir machacando en el tema de la capacitación, en el tema reglamentario, porque es un tema de práctica. Es un tema donde el árbitro, así como toma decisiones en la cancha, prácticamente en un segundo, muchas veces por instinto arbitral, por instinto reglamentario, que eso se logre hacer en esa comunión entre bares y árbitros. En ese sentido, creo que vamos muy bien y los detalles que hay que arreglar, pues lógicamente, como lo he comentado y otras veces, los temas técnicos, suelo tratarlos de puertas adentro, pero se trabaja también en aquellas jugadas o en aquellos momentos del partido donde pensamos que se pudo haber procedido mejor o que de plano hubo algún tipo de error. Pero en ese sentido, la lucha o la o la la encomienda que tenemos nosotros está la tenemos clarísima. De los diez árbitros centrales que recibieron su gafete FIFA, solamente Roberto García Orozco no dará la edad para estar en Qatar dos mil veintidós, por lo tanto, Arturo Bricio invitó a los nueve restantos árbitros para competirle en buena ley a César Arturo Ramos Palazuelos, quien fue el designado para representar a México en el último mundial, el de Rusia dos mil dieciocho. Además, se dieron siete reconocimientos a árbitros que se retiraron para este torneo, incluyendo Marvin César Torrentera, asistente en el mundial de Rusia, y también Paul Enrique Delgadillo. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes. Gracias, Marcelino. Aquí están los nombres de los árbitros, Adonai, Escobedo, Diego Montaño, Fernando Hernández, Marco Antonio Ortiz, Luis Enrique Santander, Oscar Macías, César Ramos, Jorge Antonio Pérez Durán, Fernando Guerrero y Roberto García, los árbitros mexicanos con gafete FIFA, que están todavía en activo en la primera división. El más grande de todos, Roberto, con cuarenta y cuatro años, el más joven de todos, Marco Antonio Ortiz, Nava, con treinta, y el que fue al mundial, César Arturo Ramos Palazuelos, con treinta y cinco. Esos son los que tienen, los que dicen que les dieron reconocimiento y una lana. O por edad, ochocientos mil pesos de indemnización. A José Luis Camargo, cuatrocientos ochenta, Marvin Torrentera, cuatro ochenta, Salvador Gorrocino, cuatro ochenta, Marcos Quintero, cuatro ochenta, y Alondra Castro, cuatrocientos ochenta. Hoy pagaron de indemnizaciones dos mil, dos millones setecientos veinte mil pesos. Tienen como veinte demandas en conciliación arbitraje, los árbitros retirados por obligación de edad o porque los forzaron a retirarse. Luego otro dato curioso. Demandas contra quién? Contra la la Federación Mexicana de Fútbol, sí. David Roland, el Eric es el padre del VAR, sigue sin certificar al fútbol mexicano. O sea, tiene autorización para para que se jueguen partidos con el VAR, para operar, pero no lo ha certificado por los errores que están cometiendo. Y fíjate qué curioso dato, pagan cuarenta mil pesos por cada partido dirigido, cuarenta mil pesos, y doce mil por ser el del VAR, integrante del VAR. Y este don ahí Escobedo, el árbitro que acaban de darle hoy su gafete internacional que le quitaron a Eric Jair Miranda, está dobleteando todas las jornadas. Entonces, en la en la fecha uno, Chivas contra Toluca fue el árbitro central, en la dos, Santos Morelia, árbitro central, y VAR en el Atlas América, o sea, semanitas de cincuenta mil pesos. Pero eso no debería, eso no se puede? No, sí, se puede que lo están haciendo. O sea, pero. Pero a lo que voy a no pasa nada. Tiene que ser un genio del VAR y un genio de la fiesta. Hay que repartirlos mejor. No, no sé. Yo creo que se debe. Eso, yo también pensaría que eso es para que fluya mejor esa relación. Pero solo a él, ¿eh? No, no, los demás no les dan tanto. No, 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 no. Ese es el consentido de Bricio, sin duda alguna. Pero tú dices la misma jornada o. La misma jornada. No hay nadie más, pero. Un viernes pita y un domingo está haciendo VAR. Pero hay otros que si en una jornada pueden pitar y en otra jornada pueden estar en el VAR. Sí, claro, podrían estar. Es importante que. No es común que. No es común que los árbitros activos los pongan en el VAR. A él sí es común. Santos contra, por ejemplo, Atlas, Atlas América un viernes es VAR. Sí. Y viaja a Torreón para Santos, Morelia. Domingo, sí, de árbitro central. Luego Puebla Santos de VAR el viernes y el domingo Pumas contra Atlas. En la fecha cuatro lo mandan Estados Unidos a estrenar su gafeta internacional. Estados Unidos contra Panamá, un partido internacional a Phoenix. No pita la jornada cuatro. En las cinco, claro, en las cinco viene Tijuana contra Toluca de árbitro central el sábado y el lunes Chivas Veracruz de VAR. Está padre para él, ¿no? O sea, ¿cómo a cuánto al mes? A Donahí Escobedo. Pues él se lleva cincuenta por semana, pues son dos cientos al mes. Y ahora va a recibir un bono de doscientos cincuenta. Todos los internacionales, los diez, reciben bonos anuales de doscientos cincuenta mil pesos, pues como un premio anual. Paco Chacón ya no está en la lista de los. Paco Chacón no, ya no está en los internacionales, ya no, ya no está. Mucho tiempo, ¿no? Aquí están los diez, no, no está Paco Chacón. Está Donahí, está Roberto García Orozco, está Fernando Guerrero, Fernando Hernández, Oscar Macías, Diego Montaño, Marco Antonio Ortiz Nava, Jorge Antonio Pérez, que está castigado todavía, César Arturo Ramos, y Luis Enrique Santander. Esos son los diez. Durán fue el del gol del Toluca. El gol del Toluca que sigue castigado. Y el cantante, el del América contra Monterrey, también en un show, está castigado también, pero pues también premiados. ¿Y qué pasa si estás castigado? O sea, estos cobran por evento, digamos. Cobran por partido y todos los. Si no, pitas no. No hay un sueldo para los. Todos los internacionales. Únicamente por partido. No, todos los internacionales tienen un sueldo de garantía. ¿Cuánto ganaría un González Archundia, un R. Marquez? Un González Archundia, quién sabe. No tanto. Ganan cada vez más. Y. 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 Estén bien pagados, me parece bien. No, no está mal, no está mal. Bueno, en aras de profesionalizar el traje, que es lo que hemos pedido todos, tendría que ser un trabajo de tiempo completo, porque hasta hace no mucho, y en muchos casos sigue sin serlo, es decir, tienen una una profesión aparte, y y pitan los fines de semana, en el fútbol profesional, pero sin ser esa su profesión base, ¿No? Si queremos mejores árbitros, tendrían que poder vivir mejor y por tanto estar mejor pagados. Eso es una realidad. Lo que sí creo que deberían de exigirles a los árbitros, en aras de la transparencia, es una declaración patrimonial cada año. O sea, si tú registras qué actividad más tienes, también que hagas una declaración patrimonial, de tal suerte que cada año puedas comprobar, por aquello de la maña de partidos que pudiera presentarse. Yo empezaría con los dirigentes. Los dirigentes también. Yo por eso no veo más, o sea, lo que sí creo que amerita una explicación sobre lo que dice Héctor de Adonai, es por qué solo él. Solo él. Dobletea. Yo estoy con Roberto, yo creo que está bien que dobleteen. O sea, yo creo que es positivo que un árbitro central un viernes esté el domingo apoyando en el bar y diciendo, a ver, no nos equivoquemos y hagámoslo bien. Está raro que no lo hagan todos, porque evidentemente eso representa un ingreso adicional que a lo mejor otro dirá, oye, pues yo también lo quiero, ¿No? A mí también da mi chance. Sí, sí, sí. Sí, mientras no me pongas en el bar, en lugar de ponerme en un partido. Exacto, ¿No? Porque aparte de. Sí, ponme un partido y un bar cada fin de semana, es decir, voy a trabajar, voy a tener dos asignaciones el fin de semana. A mí me parece buen mecanismo. Pero no, sí, sí salta que no lo tengan todo. Ahora, Adonai, recordemos que fue el primer árbitro con el que se provuelva en México. Sí, exactamente. Adonai en un partido de Atlas contra Veracruz en Guadalajara. Ah, es cierto. Y fue el que recibió más críticas de todos, ¿No? A lo mejor por eso lo mandaron al bar. Ahora es el cuadrino de todo. Sí. Ahora, en el mundial pasado, recordemos que el mundial pasado que tuvo un muy buen resultado, hubo cuando menos cuatro árbitros que pitaban en el campo y y también estaban en el bar, muy pocos, pero algunos sí estuvieron dobleteando. Sí, eran a veces jueces centrales, sobre todo el el norteamericano Geigner. Él estuvo en varios partidos, tres dirigió en la cancha, y en el bar estuvo como cuatro o cinco. Correcto, vamos a cambiar de tema, vamos a ir con León Lecanda en un momento más, información de la máquina cementera de Cruz Azul, la máquina que viene de perder el partido el fin de semana ante el equipo de León. No hizo el viaje, el equipo de Cruz Azul, el día de hoy, para el partido de copa que tiene enfrente el conjunto de la máquina cementera, viajará hasta el día de mañana, y esta información nos la presenta León Lecanda. León, gusto en saludarte, muy buenas tardes, ¿Cómo te va? Muchas gracias Beto, compañeros de ESPN Radio Fórmula, Cruz Azul entrenó este martes en la noria de cara al partido del miércoles por la noche ante León en la Copa MX, un duelo fundamental para ambos equipos, que suman una victoria y una derrota en este torneo, y que podría enfilar justamente al conjunto celeste hacia la clasificación en la segunda ronda, los octavos de final del torneo de copa, o bien a ponerse en una situación muy comprometida en caso de sufrir una nueva derrota contra el conjunto de la fiera, ya que ha perdido los partidos que ha enfrentado justamente ante el equipo de Ignacio Ambriz, tanto en liga el fin de semana, como en la copa, en el partido disputado en el estadio azteca. A la máquina entonces le urge una victoria, y también dejar mejores sensaciones luego de lo que ocurrió el fin de semana, donde Yoshimar Yotun, el volante peruano, sufrió una expulsión, por cierto, hay información respecto a Yoshi, como lo llaman de cariño en la noria. Uno, no entrenó al parejo de sus compañeros este día, pero de acuerdo con información del club, estará disponible para el técnico Pedro Caixinha para el duelo de copa, y la segunda, lo que ya sabíamos desde ayer, la directiva ha ingresado un recurso de apelación ante la comisión disciplinaria para tratar de retirar la tarjeta roja, y que puede estar disponible en el partido del próximo domingo ante los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX. Cruz Azul, de forma extraña, hará el viaje el mismo día de partido, mañana por la mañana, y no el día previo sea hoy, como normalmente se acostumbra en la Liga MX, llegar con 24 horas de antelación, la máquina lo hará el mismo día, viajará por la mañana, y en la noche enfrenta a la fiera en el torneo de copa. Regreso con ustedes al estudio de ESPN Radio Fórmula. Vamos con Pablo Viruega, que ha cubierto la celebración de los Patriotas de Nueva Inglaterra, los campeones del Super Bowl, allá en Boston. Adelante, Pablo. Beto, te saludo con mucho gusto, ya algunas horas de que transcurrió este desfile con el cual los aficionados festejaron el sexto título de la organización de los Patriots. No hay más, es un día de fiesta, es un día de festejo, porque New England, los Patriots, se convierten junto con los Steelers como los máximos ganadores en la historia del Super Bowl. Seis títulos, y el ambiente fue simple y sencillamente de festejo, de mencionar que la dinastía continúa, que Tom Brady sigue siendo el mejor, en un desfile que encabezó el dueño Robert Kraft, con uno de los seis trofeos que tuvo en sus manos, después un carro especial donde venía Tom Brady, también mucha ovación a la defensiva, al igual que también un vehículo especial donde se encontraba Julian Edelman, el jugador más valioso de este último Super Bowl. Más de un millón de personas se dio cita aquí en la calle Boston, donde fue uno de los transcursos de este desfile, inició en el centro de convenciones, terminó en el Palacio Municipal, en el City Hall, con los discursos de agradecimiento de los jugadores, del dueño a esta afición que en un lapso de cuatro meses ha logrado vivir títulos, no solamente en la NFL, en el béisbol también con los Red Sox, y curiosamente han vencido a los equipos de los ángeles. Beto, regreso con ustedes a Radio Fórmula. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en este martes aquí en ESPN Radio Fórmula, Ricardo, Héctor, Roberto, buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias.